... Finalmente decidir cómo va a ser la equipación del próximo año, que teníamos que poner un color de combatiente, un color militar, un color que demostrara que teníamos que salir al terreno de juego a comernos el terreno de juego y ese color no había otro que pudiese significar y demostrar esa ilusión que todos tenemos, sino con el verde, que el verde es el que siempre ha llevado el ejército, ya no el ejército español, el ejército de prácticamente todos los países, y concretamente la legión, yo soy legionario de honor. Bueno, el día de hoy vamos a presentar a nuestro director deportivo, director técnico y máximo responsable del área deportiva, de la Unión Deportiva Las Palmas. Agradecer al presidente, a Miguel Ángel, la confianza depositada en mí, ya que hemos estado hablando mucho, mucho tiempo de fútbol y muchas veces hemos coincidido, y le agradezco esa confianza que él me ha dado, espero devolvérsela con los objetivos que se marquen. Queremos hacer un equipo competitivo desde el trabajo y la humildad. Estamos en segunda división y queremos ese trabajo y esa situación de humildad para poder retornar a la primera división. Quiero dejar claro que tengo manos abiertas para tomar todo tipo de decisiones a nivel deportivo. Soy el máximo responsable de ese área. Mi familia y mi gente saben que mi ilusión era volver a vestir la camiseta de la Unión Deportiva desde hace mucho tiempo, no sabían nada de las circunstancias para ello, y este año, por la desgracia del descenso quizás, se me ha dado la posibilidad de volver, volver a un proyecto que para mí es bonito e ilusionante, y la principal causa para que yo esté aquí es que el club me ha querido y la principal causa mía es que yo quería estar aquí. Va a ser una temporada muy difícil, seguro, pero tenemos que apostar todos por ser muy fuertes y luchar cada domingo por poder estar ahí arriba donde se merece el club y sobre todo la afición. Vengo con una ilusión tremenda, creo que es un año ilusionante en el que después de un golpe duro creo que este club tiene que intentar volver a la máxima categoría lo antes posible y creo que tenemos que dar todo el 100% desde el primer día y seguro que así pondremos nuestro granito de arena a cada uno y se conllevará lo que todos queremos, que el objetivo es volver a este club y a esta ciudad al lugar que se merece. Muchísimas gracias a todos por recibirme aquí y al club por darme esta oportunidad que espero estar a la altura y defender estos colores con muchísimas ganas. Represento un reto muy importante porque al final la UDEA es un equipo muy grande y yo creo que vengo con muchas ganas porque hay que devolverlo a la categoría que se merece y yo quiero jugar en primera con la UDEA. Lo que me ha decidido venir aquí yo creo que era el momento de sumar, de ayudar, de venir a enmendar un poco lo que pasó conmigo y sé que los comienzos conmigo no van a ser fáciles, lo tengo claro y así lo han reflejado las redes sociales desde ayer, lo tenía clarísimo, pero bueno, estoy tranquilo, sé que con mi trabajo voy a conseguir revertir eso y entiendo perfectamente a la gente. Muy buenas, en primer lugar da la gracia al club por toda la confianza depositada en mí, en la persona de Toni, hemos mantenido muchas conversaciones hasta llegar al acuerdo y estoy muy feliz por este recibimiento que hacía tiempo que no tenía una sala de prensa con tantísima gente, con la familia, con el consejo de administración. En esto se palpa que el club es un club que levanta pasiones y la verdad que estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto. Lo que tengo claro es que es un equipo con una presión añadida de que tiene que volver a la primera división. Esa presión la tenemos que saber gestionar en el grupo. Es Juan Cala que se va a ver, Juan Cala puede aportar la máxima ilusión del mundo, el máximo trabajo y a partir de esta misma tarde defender este escudo como un socio más de Las Palmas, como lo hice en Getafe, como lo hice en Sevilla. Mira, yo soy profesional y me intento mimetizar mucho con el club, con la institución, con la disincrasia del club, del mismo momento que llego. Entonces, yo creo que el éxito que yo ya he podido tener en otros equipos es eso, que mientras que yo esté defendiendo esta camiseta, la voy a defender como si fuese mía. La verdad que llevo muchísimos años sin volver a vestir esta camiseta y para mí es un sueño. Tengo muchísimas ganas de hacer lo máximo posible para el equipo y aquí estoy. Sí, para eso vengo, ¿no? Para eso me han traído. Lo mejor que se hace es hacer goles. Espero hacer lo máximo posible para ayudar al equipo a conseguir el ascenso y con ganas de trabajar. Yo me siento bien, la verdad que me siento con ganas de jugar un par de añitos más y lo voy a demostrar este año. Después del número todavía no lo hemos hablado, no lo sé y poco más. No, yo siempre he dicho que siempre hay que superar lo que he hecho otros años, pero bueno, complicado porque hice 30 y no sé cuántos goles el último año de segunda. Pero bueno, haré todo lo posible para ayudar al equipo a conseguir el ascenso que todos queremos. Bueno, yo soy un jugador polivalente, puedo jugar dentro, puedo jugar fuera. Al final, el que decide es el entrenador. Yo vengo con una predisposición de trabajar, que es como me defino, un jugador trabajador y dar todo lo que tengo para el equipo y al final, entre todos, conseguir lo que queremos. Al final es un objetivo claro, que es por lo que he venido, que es conseguir el ascenso con las palmas. Yo creo que cumplo 25 años, busco un sitio para poder estar, buscar una estabilidad que me dé una continuidad en un sitio y creo que aquí en la isla podré estar a gusto unos cuantos años. Bueno, creo que la Unión Deportiva de las Palmas es un equipo que siempre ha jugado un fútbol muy bonito, muy vistoso. Esta pretemporada he podido ver algún partido, el último contra el equipo portugués, que la verdad que el equipo me pareció que está en un buen momento, tanto físicamente como futbolísticamente. Me gustó mucho el equipo y yo vengo aquí a aportar ilusión, trabajo, como en todos lados a los que voy y poder ayudar lo máximo posible al equipo para cumplir los objetivos que tenga. Gracias por acompañarnos en la presentación de Tomás, un jugador de 29 años que ha estado en Grecia, ha estado en Alemania, un jugador contrastado, que ha sido uno de los objetivos desde el principio nuestro. Nos ha costado, pues como todas las negociaciones, su tiempo, el desvincularse de su club. Bueno, desde nuestro presidente, Consejo de Administración y mía en este caso, le damos la bienvenida. No podría decir ningún promedio de goles de temporada porque, sobre todo, no quiero marcarme ningún meta, ningún límite. Cada gol que marco yo como delantero es un punto para mí, pero sobre todo es un punto para el equipo y yo voy a centrarme en cumplir con los objetivos del equipo. Agradecer a la Unión Deportiva el interés que ha tenido en mí desde hace bastante tiempo. Tenía una conversación con Torono hace unos días y hablábamos que hacía casi 10 años que siempre estaba ese interés y nunca se podía hacer, así que muy, muy, muy feliz de llegar ahora. Creo que era el mejor momento de mi carrera, así que agradecer a todos por la intención que han tenido de que yo esté aquí y muy feliz. Sí, yo creo que es un equipo que ya se ve la infraestructura que tiene, yo creo que se merece estar en primera edición. Al final, esto de fútbol es muy competitivo y a día de hoy estamos en segunda, entonces el objetivo está claro. Valoro que han tenido confianza en mí, que han insistido mucho en estos últimos días y que es un reto bonito. A mí no me gusta estar en los sitios por estar, en San Sebastián pensaba que este año iba a tener poca participación, entonces veo que tengo mucho fútbol dentro todavía y prefiero estar en un sitio que pueda aportarlo a estar en otro que no pueda participar. Su nombre es Dani Plum, tiene 27 años, viene cedido por el Eintracht Frankfurt. Su pie fuerte es el izquierdo, aunque también usa bastante el pie derecho. Pues quiere recordar de que su lesión fue hace cuatro años y medio, después de la recuperación de siete meses no tuvo más problemas, no tuvo ninguna recaída. Sí, dice que claro, su rodilla no está igual de como un adolescente, pero está preparado. No me gusta definirme, me gusta más que lo veáis vosotros cuando empieces a jugar, pero puedo aportar experiencia, porque ya son algún año que he estado jugando en segunda, entre segunda y primera, pues eso, vengo a aportar experiencia de todo lo que pueda, de lo que haya aprendido estos años y ya te digo, a intentar adaptarme cuanto antes al equipo y devolver la confianza a cualquier sitio de los once. Pero bueno, ya te digo, dentro del mediocampo, cualquiera de las posiciones, tanto sea defensiva como ofensiva, me siento cómodo y ya será el míster el que decida dónde me ve mejor o dónde cree que puedo aportar más para el equipo. Bueno, he vuelto, es verdad que gracias a Toni, a Presi, a Nicolás, a todos, porque ha sido un mes duro, porque quería estar aquí y no tenía fácil salir de Córdoba. Pero bueno, estoy muy contento, con muchísima alegría. Miguel me llamó, me contó y yo creo que el mayor reto del que poder llevar al equipo a primera, el equipo de mi tierra, pues yo creo que unirme a este reto para mí es muy importante, estar con los míos en mi casa y bueno, esperemos que salga todo bien. Estoy muy feliz y con muchísimas ganas de volver a empezar con el equipo. Quiero dar gracias a la gente que le facilitaron para formar parte de este club y dice que va a intentar hacer todo lo posible que está de su parte para devolver la confianza de la gente que está dentro del club. Sabe que es un club grande y sabe que tiene un muy buen proyecto y su deseo es cuanto antes puede estar con Unión Deportiva en primera división y jugar a la mejor liga del mundo y desde siempre su deseo es estar jugando en España. Sí, te voy a decir que sí, el año pasado fue un año malísimo para mí, no cogí nunca la forma que me hubiera gustado coger, que desearía y este año pues comencé bastante bien. Creo que al final esa motivación que uno tiene de mejorar y sobre todo al equipo en segunda, de sacarlo a primera división, pues es un aliciente más. Sí, este año me ha tocado ser el cuarto capitán por votación, muy contento. Yo creo que son ocho temporadas aquí en las que he dado siempre todo de mí. Yo creo que nadie duda de mi sentimiento hacia la Unión Deportiva Las Palmas, del coraje y todo lo que doy por este equipo. Y bueno, es importante también para mí ser un cuarto capitán en el equipo, que se me tiene en cuenta ahora mis opiniones y bueno, es importante. Y también contento por la renovación en las palmas, que yo siempre estoy aquí y ha sido mi deseo de la casa contigo. Yo que conozco bien la segunda división, pues lo principal está en la defensa y fue marcado por el arriba. Si cada poco goles, pues al final vas hasta arriba, como ya se ha visto. Y bueno, es verdad que siempre un equipo se forma de atrás, se dice, y es lo que tiene que estar conmigo. Pero si por algo apuesta este jugador es por un equipo con predominio de cantera. Lo que siempre te ha dado el equipo para estar ahí arriba, te ha dado ascenso, te ha dado que la gente disfrute como un jugador canario, siente esto como nadie. No digo que los que vengan de fuera no lo sientan, pero se siente diferente y te lo transmite. Uno de los pilares de espíritu y talante del equipo se queda para cumplir con una misión, elevar a los amarillos de nuevo hasta primera. Yo he hablado con mi familia y también, digo, que es raro que te piten ahora, casi un año sin hacer nada y sin jugar en el club, pero nada, estoy muy tranquilo porque sé que esos pitos los voy a convertir en otra vez en goles y en aplausos para cuando me toquen. Pero te pregunto, porque lo habrás pedido tú, pero habrá sido mínimo, ¿no? Porque yo por lo menos en la cadena solo escucho aplausos. No, sí, mínimo, mínimo, pero bueno, siempre se va a escuchar, ¿no? Entonces, nada, solo darle las gracias y cuando pueda meter gol espero que se cambie un poco de aplausos. ¡Gracias! 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 Un minuto más tarde, el polo de tiro cruzado hizo el gol de la victoria. Triunfo con el peruvión deportiva Las Palmas entra en la división de honor. El boludo es El Eres el genial mariscal de campo, dorsal 06. Poseedor de una ejecutoria limpia y brillante. Los fotógrafos esperan a los equipos y el primero a informar para ellos es el visitante. La unión deportiva a la espalda, uno de los más fuertes conjuntos españoles. No permitáis nunca que nadie robe vuestra historia. Guardadla únicamente para vosotros mismos. Está aquí. Ya la tenemos y nada ni nadie nos la puede arrebatar. Pertenece a vosotros, caballeros. Pertenece a vosotros, caballeros. ¡Gracias!